¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 37 de Shumatsu no Valkyrie. Así es, un capítulo que me encantó ya que vimos una de las mejores historias de personajes hasta el momento y de verdad creo que vale muchísimo la pena leer este episodio. Por cierto, si quieren ver el capítulo al 100%, recuerden que lo habré compartido en mi página de Facebook para que pasen a verlo a full. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y como recordaremos en episodios anteriores, se nos estaba mostrando la historia de Shiva y Rudra, en la cual yo estaba muy convencido de que Rudra terminaría muriendo por alguna razón, pero bueno, afortunadamente eso no ocurrió. También al final del otro episodio se nos reveló que el sueño de Rudra era llegar a la cima de los dioses de la India, por lo cual junto con su amigo Shiva partirían en un viaje para lograr este sueño. Es así como este par de idiotas comienzan su viaje para desafiar la cima del reino de los dioses de la India. Se nos platica que en un principio todos se reían y se burlaban de ellos al subestimarlos y decir que eran dioses inferiores, pero poco a poco demostrarían lo contrario, ya que conforme iban avanzando a la cima iban derrotando a diferentes dioses y así demostrando de lo que realmente eran capaces, por lo que poco a poco el resto de los dioses los iba tomando más y más en serio. Inesperadamente las burlas se transformaron en respeto y el desprecio en esperanza, ya que los dos iban avanzando abriéndose el paso hacia la cima del reino de los dioses de la India, incluso cada vez que derrotaban a un enemigo su mismo nombre iba cambiando. La verdad es que aquí tenemos una gran cantidad de escenas de Shiva y Rudra derrotando a dioses y como sabemos eran 1115 dioses a los que tenían que derrotar, por lo cual son demasiados. De todas estas peleas que se nos muestran al principio del manga, la verdad es que el diseño que más me encantó es la de un personaje llamado Indra, el dios del rayo. De verdad me habría encantado ver un poco más la pelea de estos, pero bueno desafortunadamente no pudimos ver más. Y a este ritmo los dioses Shiva y Rudra siguieron avanzando y derrotando dioses extremadamente poderosos, hasta que finalmente Shiva y Rudra derrotaron a los 1115 dioses, siendo los únicos que fueron capaces de llegar a la cima del reino de los dioses de la India. En un principio Shiva estaba extremadamente feliz por llegar a tener esa hermosa vista de la cima, incluso al grado de ver el campo donde anteriormente vivían. Pero mientras tanto observamos como la mirada de Rudra era extremadamente seria, ya que todos sabíamos lo que estaba a punto de venir. Pero obviamente no podía haber dos personas en la cima de los dioses, por lo que en ese momento tendrían que definir quién de los dos tomaría el lugar como el único dios que se encontraría en esta cima. Mientras que Shiva trataba de eludir el combate, tratando de decir otras cosas, Rudra estaba totalmente decidido a enfrentar a su amigo, ya que ese había sido su sueño y estaba consciente que Shiva era el enemigo más poderoso al que podría enfrentarse. Es así como Rudra le dice a Shiva que es momento de decidir entre ellos dos quién es el más fuerte de los dioses, por lo cual lo deben comprobar con un enfrentamiento. A pesar de no quererlo, Shiva dice que está de acuerdo porque no hay otra forma, incluso con lágrimas en sus ojos. La verdad es que es una escena espectacular ver a Shiva en esta situación. Y bueno, una vez decidido que ambos amigos se enfrentarían en combate, pues simplemente vemos unas escenas de pelea realmente brutales, de Shiva y Rudra chocando sus puños y dándose puñetazos sin cansancio. Una y otra vez manteniendo una de las batallas más feroces que hemos visto. La verdad es que este intercambio de golpes se ve brutal. Se nos comienza a narrar como en el reino de los dioses de la India, esa pelea fue tremenda desde su comienzo, ya que los sonidos de la pelea de esos dos resonaban en toda la India. El sudor que fluía se convirtió en una fuerte lluvia, tanto de Shiva como de Rudra. La verdad es que eso del sudor se convirtió en lluvia es algo raro, pero ok, lo entiendo. Se nos comenta cómo se divertían en lo más alto y al mismo tiempo se lastimaban, ya que ambos amigos peleaban con todo lo que tenían con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, a pesar de tener una batalla tan equilibrada, ambos compañeros tenían un límite de resistencia, por lo que la batalla estaba llegando a su fin. Observamos cómo Shiva seguía golpeando a Rudra en la cara de manera definitiva, pero Shiva estaba sufriendo por hacerle daño a su amigo, incluso rogándole para que no se levantara una vez más, ya que no quería seguir peleando. A pesar de todo esto, Rudra se levantaba una y otra vez para continuar con la pelea, a pesar de ya no tener mucha oportunidad, ya que Shiva lo seguía golpeando y estaba muy clara la superioridad de Shiva. Pero a pesar de esto, Rudra no podía rendirse. Por más que Shiva rogaba que Rudra no se levantara, esto no iba a ocurrir, ya que él seguía diciendo que aún no. La verdad es que esto me recordó mucho a Asta de aún no me rindo, ya que Rudra seguía levantándose una y otra vez. Y sabiendo que realmente Rudra estaba peleando por su sueño, tenía una determinación prácticamente inquebrantable. Es en ese momento cuando Shiva se da cuenta que no podrá derrotar esa determinación de Rudra, y a pesar de que era superior en batalla, estaba determinado a rendirse. Por lo cual, se tira al suelo y estaba a punto de decir que había perdido, pero antes de que logre terminar la frase, observamos como Rudra dice Me rindo, la derrota es mía. Tragándose todo su orgullo y sus sueños, pero reconociendo que Shiva era un dios superior, era más fuerte, y la única razón por la cual le iba a dar la victoria era porque es su amigo, no porque se lo hubiera ganado realmente. Shiva se sorprende bastante debido a que Rudra se ha dejado vencer, pero a pesar de todo esto, Rudra le grita en la cara a Shiva que en una pelea muerte hacer que tu enemigo se compadezca es algo mucho peor que la muerte. A lo que Shiva empieza a llorar desgarradoramente diciendo que qué es lo que iba a pasar con su sueño. A pesar de todo esto, Rudra nos comenta que este realmente era su sueño, pero que Shiva está por encima de todos. Por lo cual, él debe tomar la cima del reino de los dioses. Shiva, que en un principio no era su sueño, pero que ahora ha recibido la determinación de Rudra, dice que no hay otra opción más que aceptar este lugar. Y es en ese momento donde Shiva y Rudra dan un choque de puños bastante genial, y observamos cómo Rudra le transmite de alguna forma sus tatuajes y este es el método por el cual posteriormente Shiva los tendrá. La verdad es que está muy claro que esto podría significar un power-up para Shiva por lo que hemos visto anteriormente, pero bueno, ya lo veremos posteriormente. Después de hacer la entrega de sus tatuajes, Rudra dice que fue el sueño más divertido que haya tenido, por lo cual agradece y decide partir para dejar a Shiva en su respectivo puesto, de una manera realmente tremenda. Diciéndonos que de esa forma, Rudra desapareció del reino de los dioses de la India y Shiva se alzaría en la cima de los dioses. Observando cómo el resto de dioses lo alababan, y dejándonos con la frase de que de esa forma perdería a su amigo en el lugar más alto. Y ahora sí regresamos a la batalla principal entre Shiva y Raiden, los cuales estaban dando de cabezazo sin parar, lo cual la verdad es que debe doler muchísimo, pero a pesar de todo Shiva nos recalca que él está cargando en su espalda las esperanzas de los 1116 dioses, por lo que grita que no perderá contra Raiden ni contra nadie. Y diciendo entre pensamientos, ¿verdad Rudra? Si me detengo desde este punto estarías completamente enojado. Sabiendo que Rudra está ahí observando, y que mediante esos tatuajes le ha pasado en sí su determinación y su sueño. Por lo que vemos algo completamente sorprendente, y así es ante todo pronóstico, Rudra seguía con vida maldición. Al parecer ahora corre mucho más riesgo Shiva, ya que si su amigo hubiera perecido, creo que tendría más probabilidades de sobrevivir, pero no sé, creo que las probabilidades de vida de Shiva acaban de disminuir. Observamos cómo Rudra se encuentra con otros dioses importantes de la India, principalmente Indra, como ya dije, que es el que más me llamó la atención, preguntándoles si todos se han reunido. Incluso comentan que si sería absurdo que la cabeza del reino de los dioses de la India hiciera de lado la pelea. Pero Rudra, quien realmente conoce a Shiva, dice que a pesar de ser gentil a comparación de otros, cuando comienza la pelea se divierte más que nadie, mientras que él habla con sus puños. Por lo que todos esos dioses que se reúnen deciden que tendrán que ver la pelea hasta el final. Por lo que Rudra comenta que ahora sí Shiva debe demostrar el resultado de su pelea en la cima del reino de los dioses de la India. Y nos hacen un acercamiento a los tatuajes que fueron transferidos por Rudra, y en ese momento Shiva nos confirma que su otro apodo es el dios de la tormenta Rudra. Dejándonos con la frase hacia Raiden de bailemos hasta el fin de la noche. Y bueno, al parecer Rudra le transfirió parte o si no es que todos sus poderes a Shiva, por lo que ahora sí se viene power up para este personaje, y las cosas se complican nuevamente para Raiden. En términos de historia, la verdad es que la de Shiva está espectacular, un personaje integrado que también me encantó, Rudra como tal. De hecho, me duele un poco que realmente el sueño pertenecía a Rudra, pero a pesar de todo esto, Shiva fue más fuerte, y Rudra lo reconoció a pesar de todas las ganas que tenía de cumplir su sueño. Algo que me pareció genial. Y bueno, creo que ahora sí nos acercamos al punto cúspide del combate con este power up, y veremos si Raiden es capaz de soportar este embiste de poder por parte de su enemigo. Las cosas se ponen realmente intensas, pero la verdad tras esta historia estoy pensando que Raiden tiene muchísimas más posibilidades, posibilidades, porque cuando se ve claro que Shiva puede ganar, y tras esta historia nostálgica, creo que dolería muchísimo ver a Shiva muriendo frente a todos los dioses de la India. Imagínense a Rudra tratando de entrar al campo después de que Shiva sea derrotado. La verdad es que me gustaría mucho ver este tipo de escenas, pero no sé ustedes, déjenme en los comentarios a quién apoyan de estos dos. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal que siempre nos apoyan. Muchas gracias a Jaime Reyes. Muchísimas gracias chicos, y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.